les saludo tengan muy buen día muy buena buena tarde también les saluda fabián burkart y el día de hoy me voy a encargar del módulo de electricidad y de calor bien entremos de lleno a la presentación aquí tenemos el contenido tal y como les he dicho ya hablaremos de la electricidad del calor hablaremos de las tendencias y los conceptos clave que tienen que ver con la estadística relacionada a la electricidad si hay preguntas tendremos un espacio propicio para ello muy bien demos inicio entonces con las tendencias más importantes sobre la electricidad en esta gráfica pueden ver la evolución de la producción de electricidad desde 1974 desde la fundación de la agencia internacional de energía hasta ahora ha aumentado año con año la producción a excepción del 2019 debido a la crisis económica y en el 2020 cuando se dio la pantalla en general tenemos un aumento de cuatro veces más producción energética de 6 mil 300 terawatts horas en el 74 a 28 mil 520 terawatts hora en el año 2021 bien tenemos una encuesta para ustedes para lograr una mayor interacción vamos a utilizar mente para compartir con ustedes su opinión cuál es el combustible que más se utiliza para generar electricidad en todo el mundo en el año 2021 utilicen el código en mente puntocom que aparece en la pantalla 69 92 79 49 bien las respuestas están aquí gas natural carbón energía solar eólica petróleo biocombustibles e hidroeléctrica muy bien veo aquí que va aumentando bueno no aumenta el ganador es el carbón tenemos gas natural hidroeléctrica hidroeléctrica aquí tenemos a los energéticos principales bien tenemos entonces que el carbón ha recibido 31 respuestas además es la respuesta correcta el carbón es el combustible más utilizado para producir electricidad es el mundo específicamente en el año 2021 bien adentrémonos entonces en la evolución histórica de la electricidad desde 1974 al 2021 la mezcla de combustibles han variado por ejemplo si analizamos la participación de la producción de electricidad a partir de él el petróleo vemos que ha basado bajado desde el 74 a menos del 3 por ciento tenía aproximadamente un veintitantos por ciento y en donde se encuentra el día de hoy también la generación hidroeléctrica ha bajado a como lo hemos visto desde esta fecha lo tenemos aquí marcado en las escalas ahora en la transición de gas natural que está indicado en los colores como pueden ver aquí en el azul más claro vemos que hay un aumento de la producción nuclear que está en amarillo con un aumento del 4 por ciento en 1974 a un 13 por ciento a la fecha bien esta proporción ha bajado a partir del accidente de fukushima en el 2011 obviamente bien se habrán dado cuenta ya que el carbón sigue partiendo plaza ya que ha cambiado desde el 74 al 2021 una de las razones principales para que el carbón siga teniendo esta popularidad es que tiene ciertas ventajas en contraste con otros combustibles por lo menos parcialmente en cuanto a las emisiones tenemos muy buenas noticias si vemos la producción de electricidad a partir de la energía eólica y solar que está en amarillo y en la parte superior en verde más claro la producción de estas fuentes renovables es un poco más baja pero la tendencia ha ido a la salsa en los últimos años y vemos que hay más países que adoptan políticas mucho más ecológicas bien para resumir a partir de el comparativo con 1974 tenemos aquí más presencia del gas natural energía nuclear y eólica y solar bien analicemos con detalle la gráfica que tenemos en la pantalla y la producción por fuente en el 2021 el carbón es el combustible dominante que aporta aproximadamente un 35 por ciento de la generación de electricidad seguido del gas natural que aporta un cuarto de la producción total bien en total la mayoría es decir dos tercios de la producción energética viene de combustibles fósiles carbón petróleo y el tercio queda en las fuentes que son nuclear geotérmica eólica y solar bien la proporción de solar y eólica es mínima aunque hemos visto un gran crecimiento en los últimos años bien veamos la producción mundial por región tenemos una gráfica de la producción para los países de la ocde y países que no son miembros de la ocde para la producción de electricidad en los países que no son parte de la ocde tenemos un aumento mayor en contraste con los países de la ocde en los últimos 20 años como resultado la producción en los países de la ocde y no que no son parte de la ocde ha visto a partir del 2011 una gran diferencia vemos una mayor producción en los países que no son parte la ocde y ha llegado a una línea bastante estable en el 2021 a los países que no son parte de la ocde tienen una producción de aproximadamente el 59 por ciento comparado con un 28 por ciento en el 74 sin embargo con los países que no son parte de la ocde tenemos tendencias que difieren por región este agregado a la producción de la región de los países que no son parte de la ocde la mayor parte del crecimiento se centra en china y en otros países bien hay alguna pregunta muy bien en dado caso que no haya preguntas analicemos entonces lo que siguen tenemos el consumo por sector de electricidad se habrán dado cuenta que el consumo ha aumentado cuatro veces desde 1974 y el 2021 un crecimiento de 50 de 5000 a 23 mil terawatts horas vemos aquí que la producción ha aumentado cuatro veces más por lo tanto tiene sentido que veamos que el consumo igualmente sigue la misma tendencia sin embargo aquí las cifras difieren si se acuerdan de la gráfica correspondiente a la producción en el 2021 estamos hablando de 27 terawatts horas y el consumo final solamente gira en torno al 23 mil terawatts horas como logramos este déficit en las pérdidas de transmisión y distribución por supuesto entran en juego y el uso propio de la industria ahora si hablamos del consumo por sector en términos mundiales el sector que más consume es el industrial pero ha bajado también a lo largo del tiempo el consumo ya que ha habido reestructuras y mejoras en la en el uso de la eficiencia energética en los países de la osd vemos que vemos una gran diferencia entre un consumo más eficiente esta es una gráfica que engloba al mundo y vemos la diferencia entre los países que son parte de la osd y los que no son parte de la osd bien así hacemos el consumo por sector tenemos los países de la osd a la izquierda y los países que no son parte de la osd a la derecha vemos que hay diferencias en la primera tenemos tres sectores servicios públicos y comerciales que consumen aproximadamente un tercio 30 32 por ciento de la demanda electricidad en contraste en los países que no son parte de la osd la industria representa casi la mitad del consumo eléctrico eléctrico la razón por la que hay estas diferencias tiene que ver con el nivel de ingreso la constitución de la economía obviamente a nivel país veremos diferencias ahora hablemos de los conceptos clave ya que hemos analizado de lleno las cifras vamos a identificar las diferencias en primer lugar de las fuentes tanto primarias como secundarias la electricidad se produce tanto como fuente primaria y secundaria la electricidad primaria se obtiene a partir de fuentes naturales como las hidroeléctricas ya sea por entre los océanos energía eólica y solar en segundo lugar la electricidad se puede obtener mediante la quema de combustibles fósiles energía nuclear geotérmica y solar térmica bien de manera similar podemos aplicar la misma estructura para el calor se puede producir por como energía primaria y secundaria la energía primaria se obtiene de fuentes naturales como la solar térmica geotérmica y energía eficiente proveniente de reactores nucleares el calor secundario a través de la combustión de combustibles y al convertir la electricidad en calor en calderas eléctricas y también al hacer la captura de de distintos niveles de temperatura como es el funcionamiento de las bombas de calor bien analicemos entonces a los productores los productores de electricidad y de calor se pueden dividir entre dos categorías generales productores como actividad principal y auto productores los productores como actividad principal generan electricidad y calor para un tercero como parte de su actividad principal de su actividad principal el propósito de la instalación es generar electricidad o calor por ejemplo una planta nuclear es un buen ejemplo de un productor como actividad principal por otro lado los productores generan electricidad y calor como actividad secundaria como parte de su actividad principal ya sea plantas de manufactura tal vez tengan una planta de generación en sus instalaciones para utilizar en sus procesos de producción tanto electricidad como calor es posible que se pueda vender electricidad y el calor aunque la actividad principal sea producir sustancias químicas y no necesariamente electricidad y calor por lo tanto clasificamos una actividad como está en la categoría de auto productores es importante establecer la distinción entre estos dos tipos de productores ya sea que sean compañías privadas o públicas no hay diferencia sino lo que hace la diferenciación es la actividad principal ya sea que estas compañías pueden ser tanto privadas como públicas quien detente la propiedad es irrelevante para los fines energéticos ahora si hablamos a los tipos de planta los productores de tanto calor como electricidad se pueden distinguir por el tipo de planta que operen hay tres categorías la electric plantas de solo electricidad que como lo dice su nombre exclusivamente generan electricidad las plantas solamente de calor como lo dice su nombre generan solamente calor y posteriormente tenemos las plantas de cogeneración las plantas chp que generan tanto calor como potencia en el mismo proceso se les conoce también plantas de cogeneración muy bien habiendo entendido los conceptos vemos ahora cuáles son las convenciones para sentar estos datos para los productores como actividad principal se mide la producción y el calor se asienta toda la producción ahora para los autoproductores hay convenciones específicas para el calor por ejemplo se debe a que los autoproductores también son consumidores industriales que utilizan combustibles en sus procesos de producción bien para la electricidad o los productores sea cual sea se reporta toda la producción sin embargo solamente se va a asentar la cantidad de calor vendido que corresponde a al insumo del combustible solamente en este caso cuando hablamos de los combustibles para la producción de calor y electricidad se asientan solamente los valores correspondientes correspondientes al calor vendido en el nuevo cuestionario hay una nueva sección para el calor de autroproductores no lo voy a explicar de lleno pero se refiere a la cantidad de calor que se vendió y lo que se consumió en sus instalaciones y para ello vamos a tener una sección dedicada específicamente para este este propósito bien otro concepto importante en términos de electricidad la diferencia entre producción neta y bruta la producción bruta se refiere a la producción de electricidad y calor que se haya que se haya generado en una instalación sin embargo no todo se utiliza con fines productivos más allá de la planta por ejemplo la electricidad y el calor es posible que se utilice en la planta de generación para la calefacción para la iluminación utilizada en los procesos propios es decir a esto se refiere para usos propios uso propio en cuanto a la producción neta se hace la sustracción en aquí vale la pena hacer la distinción entre el calor que se vende y el que se consume estas son las convenciones básicas para sentar estos dos valores ahora si se acuerdan para los productores vemos que se tiene que asentar el calor solamente vendido no el total producido así es que vamos a sentar el calor para su uso propio y necesitamos hacer un supuesto como lo pueden ver aquí para actividad productores como actividad principal en electricidad es fácil tenemos producción bruta producción neta aquí tenemos que la neta es la producción de electricidad bruta menos el uso propio y esto nos va a dar igual a la producción neta bajo esta suposición se debe se debe a que es difícil hacer la distinción entre el calor que se utiliza para uso propio y el calor que se utiliza para las operaciones de la planta para recapitular hay pues a diferencias importantes espero que haya quedado claro pero no sólo informamos el calor vendido y partimos la base de que bruto es igual a neto y por los autoproductores y para toda la producción de electricidad no hay excepciones sólo para el calor de los autoproductores ahora que hemos cubierto la parte de la presentación dedicada a estos temas pasaremos a la cadena de suministro de electricidad en términos de oferta recogemos insumos combustibles para generación de electricidad calor producción bruta uso propio y adicionalmente también recabamos datos para el almacenamiento las calderas eléctricas y las bombas de calor y del lado del suministro también recolectamos una serie de datos así tenemos el balance final entre el consumo vemos que también hay una serie de datos y tenemos diferentes ámbitos que se incluyen en el cuestionario como por ejemplo la industria del transporte y residencial así que en teoría la diferencia entre las cifras de la oferta y las del consumo final deberían sólo ser pérdidas pero en realidad también puede haber algunas diferencias estadísticas y por último también recopilamos datos como los de carga máxima y capacidad que pueden ser útiles para otros analistas en nuestra última diapositiva vimos que las pérdidas son la principal diferencia entre las cifras de suministro y las de consumo para entrar mayor detalle sobre la magnitud de las pérdidas que se pueden esperar y sobre cómo se producen podemos decir que cuando la electricidad viaja a través de los cables y los transformadores se pierde energía a lo largo de todo el trayecto gran parte de ella es en forma de calor y ya que la corriente eléctrica que fluye por el cable eleva su temperatura esta energía se pierde al disparar al disiparse en el entorno y reduciendo la cantidad de energía que llega al destino final en general cabe esperar que las pérdidas oscilen entre un 5 y 15 por ciento se observan pérdidas en el extremo inferior de la escala en las redes más avanzadas compactas y bien mantenidas y las pérdidas más elevadas en las redes más antiguas o distribuidas en lo que hay un alto índice de desvío de contadores o robos a nivel mundial las pérdidas por transmisión y distribución representan alrededor del 7 por ciento de la producción bruta total en total cerca el 16 por ciento de la producción brutal total una cantidad considerable se pierde o se utiliza fuera de los sectores de los consumidores finales en esta cifra pueden aquí en estas cifras son de 2020 como pueden ver la producción bruta ascendió a 27 y 28 mil terrabatios hora mientras que el consumo final se situó por debajo de los 24 mil terrabatios vamos ahora a ver otro concepto importante se trata de la energía producida por una planta dividida por el contenido energético del combustible utilizado para producirla según la ley de termodinámica la energía no puede crearse sin destruirse por lo tanto la eficiencia debe ser inferior al cien por cien la eficiencia esperada variará en función del combustible y la tecnología por ejemplo se expediría las turbinas de gas de ciclo combinado fueran más eficientes que las centrales de carbón la eficiencia debe calcularse utilizando unidades de energía y deben utilizarse las mismas unidades para las entradas y para las salidas y si nos fijamos en esta imagen tenemos un centenar de unidades como entrada y la salida son 20 unidades de electricidad y 45 unidades de calor y 35 unidades de pérdida así que la eficiencia es 20 más 45 dividido por 100 igual a 65% Si nos fijamos al comercio vemos que se notifica en función de las fronteras cruzadas y no del origen y el destino por ejemplo si Portugal exporta electricidad a Francia a través de España como Francia y Portugal no comparten una frontera común no informarán del comercio entre sí sino que con España así pues Portugal informará de las exportaciones a España España comunicará las importaciones de Portugal y las exportaciones a Francia y por último Francia informará de las importaciones procedentes de España así pues Portugal y Francia no informarán del comercio entre sí esto difiere de las convenciones utilizadas para otros combustibles por último me gustaría hablar de otro concepto clave en las estadísticas sobre electricidad que conviene conocer y se trata de la diferencia entre energía y potencia en pocas palabras podemos decir que la potencia es la velocidad en la que se utiliza la energía así que la potencia es simplemente energía dividida por tiempo la potencia se divide en vatios y la energía en julios así un vatio equivale a un julio por segundo obviamente estos números a veces son un poco confusos así que por comodidad llamamos 3.600 julios un vatio hora y esta es la cantidad de energía que consumiría un vatio de potencia en una hora es una distinción importante los vatios se refieren a la potencia y tenemos también los vatios hora para la energía es un concepto muy útil para nuestro próximo tema que es el de las capacidades así mismo hemos dicho por favor si pudieras resumir dentro de dos minutos porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas la capacidad máxima neta es la potencia potencial máxima que puede suministrarse en diferentes plantas y la capacidad máxima es simplemente la potencia máxima que puede producir una central eléctrica si todas las centrales funcionarían a pleno rendimiento a 31 de diciembre del año del informe se trata de datos muy útiles para los analistas pero también puede ser útil para estadísticos para comprobar los datos porque podemos comparar los valores de producción comunicados con los valores de producción potenciales máximos para ver si los datos tienen sentido y de nuevo debería ser inferior al 100% esa producción a menos de que se cierre alguna planta a finales de año y también hay diferentes valores esperados en función de la tecnología las centrales nucleares son caras de construir y tienen que funcionar al máximo por lo tanto mientras que la energía solar fotovoltaica no funciona por la noche o depende del clima y tendrá un factor de capacidad más bajo así que como estadísticos pues tenemos que tener en cuenta todos estos factores y estamos a disposición de sus preguntas gracias gracias gracias